Bienvenido a esta página que acabo de montar para la gente que tienen dudas sobre el Internet Marketing. Varios de seguidores míos me dejan comentarios en Skype, Facebook, e-mail y me preguntan varias cosas. Yo quiero ahorita reunir todas esas dudas en un solo lugar donde puedo atender a la gente vía webinarios, cursos, apoyo, videos subidos a YouTube, etc. Así que ahorita vamos a hacer una gran comunidad de gente que vamos a apoyarnos, pero para eso necesito saber cuál sería tu pregunta número uno, la que más te importa saber para el Internet Marketing. Digamos que te doy mi Skype ahorita. Seguro me vas a decir, hola Eric, te tengo una pregunta. Es lo que hacen casi todos. Así que yo dije, oye, si ellos podrían tener la oportunidad de preguntarme una sola cosa, ¿cuál sería esta cosa? Entonces, lo único que tienes que hacer es rellenar el formulario, tu primer nombre, tu e-mail y la pregunta crítica que tú tienes, ¿ok? Y del otro lado yo te voy a recibir con una invitación a un webinario donde posiblemente, quién sabe, puede responder a tus dudas. Y tenemos algo espectacular que viene esta semana y especialmente para los novatos y también los avanzados. Así que te reservo muchas sorpresas, pero tienes que pasar por el embudo. Así que haz tu pregunta y vas a ver cómo te puedo ayudar personalmente con esto. Nos vemos pronto. Gracias.